El supuesto saneamiento que asegura la autoridad municipal realizar en el tiradero a cielo abierto en Puerto Morelos es otra de las incongruencias del gobierno municipal. Basta ver las imágenes para notar que no existe ningún tipo de higiene. Además, que la mayoría de las personas que realizan la pepena en ese lugar sacan camiones cargados con PET y entran otros tantos a tirar la basura. Camiones que en definitiva no son los de Domos, la empresa que se debería de hacer cargo de recolectar los residuos sólidos. El olor fétido, las aves de rapiña, gaviotas y una plaga interminable de moscas es la fauna dañina que crece en el lugar, afectando a familias que viven a escasos 500 metros de ese tiradero, que no tienen ningún tipo de control sanitario y que es una característica de países tercermundistas que no respetan el protocolo de Kioto. Y como siempre, quienes resultan más afectados con estas malas decisiones del gobierno son los que menos tienen. Este es el caso de María. Hay que cuidar mucho el alimento ahorita porque si no, dejas cualquier cosa, las moscas se pegan ahí y son las mismas moscas que vienen del basurero. Hay mucha infección, le salen manchas blancas así, todo eso, por la misma basura, sí. Y es que basta darse una vuelta por el lugar y comprobar que hay lixiviados regados, el olor es insoportable, las moscas están en calidad de plaga y el saneamiento del lugar únicamente se queda en un letrero en la entrada de este lugar, porque en la realidad las cosas son muy diferentes. Muchas veces saquean la basura y otras unidades realizan la tarea de recolección, ya que la empresa Domos descansaba sus unidades en un lugar cercano al centro del pueblo. Una de las unidades solo fue pintada con los colores de la empresa, pero es un camión viejo. Con imágenes de Román Ayala, informo para Notivision, Wendy Sánchez.